Vamos a escuchar a Dailin Acuña que está con nosotros Dicen te vas, te vas, te vas Vete con Dios, venda mía Pero no bebas el agua De la fuente del olvido Pero no bebas el agua De la fuente del olvido De mal paso que evadó Todo el mundo se ha mirado De mal paso que evadó Todo el mundo se ha mirado Unos caen y resbalan Y de ellos nadie se admira Unos caen y resbalan Y en ellos nadie se admira Esa guitarrita Canta, canta, guitarra Para mi linda muñequita Ella sueña, ella duerme Y con mi canto despertará Ella sueña, ella duerme Y con mi canto despertará Y con mi canto despertará Y con mi canto despertará ¡Guau! ¡Dios santo! ¡Un aplauso fuerte, por favor! ¡Qué lindo! ¡Gracias!